Siento que me estoy volviendo loca con este secreto. Tengo 10 años, casada con un hombre maravilloso que hace todo por mí. Nos conocimos cuando íbamos en la secundaria y desde entonces hemos sido muy felices. Mi esposo empezó a ascender en su trabajo y continuamente estaba de viaje. Cuando él estaba afuera, uno de sus hermanos venía a ayudarme con pendientes de la casa. Y me da mucha pena aceptarlo, pero su compañía me hacía cada vez más feliz. A ponerle el garrafón. ¿Qué? Sé que es mi cuñado y que lo que estoy diciendo es horrible, pero poco a poco empecé a verlo como algo más. Pero una cosa llevó a la otra y terminamos pasando la noche juntos. Híjole, cuánta confianza. ¿Qué? Después de ese día le pedí no volvernos a ver. Linda, ¿no? Ella reflexionó. Me sentía sucia y una traidora. Pues sí eres. Sí eres. Pero acabo de enterarme. No, eso no. Sí. Acabo de enterarme que estoy embarazada. Y estoy segura que es de mi cuñado, pues mi esposo y yo tuvimos mucho tiempo intentando y no logramos nada. No sé qué hacer, no sé si decirle o mantener este secreto. Mi esposo está feliz, pues piensa que es de él. Siento que me estoy volviendo loca con este secreto. Ay, yo no podría. Mira, me he quedado fría, helada. Música 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 Música